antes de continuar vamos a echar un vistazo a la tabla que hice para explicar algo resulta que los héroes defensores y supervivientes miren da igual la rareza que tenga estos a la hora de reciclar nos van a dar la misma cantidad de manuales unos que otros es decir los míticos y legendarios 225 manuales los que son épicos 100 los raros 25 poco común 5 manuales y común un manual por ejemplo si en las alertas vemos que hay héroes defensor superviviente épico que sepas que a la hora de reciclar tendrás 100 manuales de acuerdo también sé que cuando iniciamos en salvar al mundo no siempre podemos encontrar un amigo que nos lleve una misión alta o lo que sea pero casi siempre a que solemos ver héroes defensores y supervivientes con estas rarezas pues lo ideal es en el caso de los sobrevivientes y llenando los ir llenando los escuadrones con lo que va a salir después se va mejorando la calidad de lo que tenemos pero mientras o si ya los tienes mirar una de dos o buscamos los héroes defensores y sobrevivientes de mapa en mapa que es bastante puede ser bastante tedioso aquí ya había tablón por aquí ya no vamos a bailar todos aquí en cumbres pues puede ser eso bastante bastante latoso estar buscándolos así de mapa de misión y misión lo más práctico es verlos en la alerta de forma y debe que me explico más adelante mirar entrando a la página de forma y debe podemos ver las alertas diarias y más información interesante pero vamos a centrarnos en los manuales a los héroes defensores y supervivientes que salieron el día de hoy les puso en color amarillo los números que la cantidad de manual que nos daría la barra de reciclar así que echamos un vistazo aquí tenemos 2 de 225 2 de 100 seguimos bajando aquí vamos en manuales más 25 manuales 2 de 225 todos de 100 y así el caso es que en total solamente en esta alerta a la hora de reciclar sería 1.425 manuales si por lo que fuera no tienes mucho tiempo para jugar y te parecen muchas misiones la recomendación es que hagas las que tengan más manuales que serían en el caso de las que están hoy estado de arriba de 225 con este héroe y este sobreviviente legendario y estas otras dos que están acá con el defensor y otros sobrevivir otro héroe legendario ahí está 900 manuales con cuatro misiones ahora bien comandantes con toda la información que tenemos nos va a ser también de utilidad a la hora de comprar llamas de rayos x vamos aquí a la tienda y aparte de ver la diferencia por ejemplo las que tenemos hoy una llama mejorable 50 billetes y otra llama de personas que vale 200 pues esta si sacamos cuenta de estos cinco personajes más estas dos que son un sobreviviente y un héroe poco común nos da un total de 135 manuales por 200 tickets en este caso esta otra llama vale sólo 50 tickets de rayos x y aunque sólo nos da tres personas entre ellos un héroe y dos sobrevivientes según la rareza de cada uno a la hora de reciclar estamos hablando de un total de 126 manuales esta llama 126 manuales esta nos daría 135 vamos a comprarla y vamos a reciclar a retirar ahí está los 135 manuales que hemos mencionado antes confirmamos y ahora vamos con esta vamos a reciclar sólo voy a reciclar aquí las personas porque es lo que nos interesa ver los manuales ahí están los 126 así que ya podemos aplicar también esa información para ver qué llama nos conviene en este caso de comparador a dos pues para ver la comparativa entre una y otra sin más resumen podemos adquirir más manuales comprando llamas con tickets en la tienda llama rayos x abriendo llamas según recompensas o que vamos adquiriendo en cada evento los tickets también con mini llamas que no la dan en misiones por ayudar en defensas de escudo y ya con oro podemos comprar también los objetos que van saliendo un evento los héroes también defensores más héroes en el objeto semanal sobrevivientes entre otras cosas claro se ha llegado a este punto del vídeo se agradece que deje una suscripción y un like y si ya de remate utilizas el código de creadores en tus compras también te recomiendo que envíes capturas o clip sobre todo para que participen en sorteos sorpresas que vamos a tener dani que no veo bien el código que está puesto allá al fondo no te preocupes yo te lo acerco mira mira esta es otra manera fácil práctica y básicamente es que estando afk podemos conseguir más manuales de entrenamiento me refiero a venimos aquí a la pestaña de comando héroes expediciones elegimos la que tienen el símbolo de la mochila y hasta podemos enviar a la vez hasta seis expediciones de lo que guste en este caso nos interesan los manuales si tienes héroes que no sueles utilizar esta es muy buena oportunidad de sacar provecho y de enviarlos en las expediciones ojo siempre y cuando lo ideal es tener la probabilidad de éxito de un 100% eso lo conseguimos fijándonos el poder del escuadrón del objetivo cuánto nos pide cada uno de ellos diferentes puntos en este caso 370 aquí cumplo con los puntos que pide el poder del escuadrón objetivo mirar otra manera para conseguir más recompensas interesantes entre ellas los manuales de entrenamiento es subiendo y subiendo de nivel el libro de colección en este caso por ejemplo nos dice que los siguientes niveles vamos a tener el flujo épico luego ventajista y así pero también hay momentos en el que juego nos dice que podemos adquirir más manuales de entrenamiento que lo que nos interesa ahora bien cómo podemos subir el libro de colección aquí tenemos la información mirar desplaza más personas y esquemas a tu libro de colección y consigue las recompensas las que vimos antes vamos a asignar objetos o personas verdad la subimos de nivel la vamos evolucionando y así vamos llegando a la recompensa que nos promete el libro bueno comandante por mi parte hemos finalizado una cosita si alguien sabe de alguna manera más fácil o otra que aunque sea más compleja de conseguir manuales que no la hemos mencionado no lo puedo hacer saber en los comentarios el caso que vamos a ir aprendiendo más y también compartiendo información unos y otros de acuerdo un abrazo fuerte muchísimas gracias a los que están apoyando a diario los directos y los que están suscritos y los miembros del canal a todos adiós gracias